Música Familias de Manzana II, parte alta de la cabecera municipal de Jiquipilco, coserán del servicio de electrificación. Esta es una obra que beneficia no solo a Manzana II, sino beneficia a todo Jiquipilco. Y es que el alcalde Felipe de Jesús Sánchez Dávila inauguró esta obra que sin duda cambiará la vida de quienes habitan este lugar. Pensamos que eran dos postes y me llegaron más. Eso es lo mejor que podemos decir, que tiene muchas ganas y deseos de continuar y es nuestra obligación, yo creo que seguir también trabajando con él de la mano. Estas 464 prioridades que nosotros firmamos las vamos cumpliendo paso a paso y lo más importante es que la gente se dé cuenta que no está quedando en ninguna comunidad sin atender alguna prioridad. En este sentido, el presidente municipal se comprometió a seguir trabajando en beneficio de las familias jiquipilquenses. De algo pueden estar seguros es que al 31 de diciembre del 24 vamos a atender todas aquellas que económicamente podamos cumplir. Entonces, mientras más recursos nos lleguen, y ahí está escuchándome seguramente la gobernadora, el gobierno federal y algunas otras instancias de los distintos niveles de gobierno, no es que mientras que le lleguen algunos pesos a Jiquipilco, en Jiquipilco van a ser invertidos de manera correcta. De Burbana Noticias.